Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un jamón de pierna, lo vamos a preparar glaseado. Bien sencillo, bien práctico, pero queda bien delicioso. Te doy una alternativa más para tu cena navideña o tu cena de fin de año. Ya sea que lo acompañes con algún puré, con alguna ensalada de manzana o ya con lo que tú prefieras. Espero que te guste el video, dale like, compártelo, suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en el siguiente video y recuerda pasar a ver toda la serie de recetas navideñas que tenemos aquí lista para que tengas varias alternativas para tu cena navideña o de fin de año. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video. Vamos a necesitar salsa inglesa, aproximadamente unas 3 cucharadas. Vamos a necesitar media taza de miel de abeja natural, no maple de ninguna otra, miel de abeja pura. Media taza de jugo de naranja natural también, si es posible. Algunos clavos de olor, una cantidad necesaria, aproximada. Vamos a necesitar 2 cucharadas de mostaza. Y bueno, lógicamente el trozo de jamón de pierna, en este caso es de cerdo. Y yo aquí tengo un kilo, si tú quieres puedes hacerlo completo, toda la pieza de jamón. En este caso yo voy a hacer nada más un kilo. Vamos a comenzar rayando nuestro jamón. ¿Cómo lo vamos a rayar? En forma horizontal. Para crear una especie como de diamante, se le llama. Nada más es marcarlo, lo volteamos y hacemos lo mismo en el otro lado. Y bueno, en cada cuadrito vamos a introducir un clavo de olor. Ya sea que lo hagas en las esquinitas, en las orillitas donde se cruzaron los cortes o en el centro. A mí me gusta más hacerlo en las orillas. Ahora vamos a preparar nuestro glaseado. Vamos a poner, donde tenemos la miel, vamos a ponerle las 2 cucharadas de mostaza. Originalmente esta receta lleva mostaza Dijon. Yo no tengo en este momento, voy a utilizar mostaza clásica. Pero si tú puedes conseguir o tienes mostaza Dijon, pues adelante. Agregamos el jugo de naranja también. Y la salsa inglesa. Que es lo que nos va a dar el toque oscuro, vaya, de nuestro glaseado. Y la miel junto con la mostaza y el jugo de naranja nos van a dar el sabor. Y todo junto nos va a dar el dorado que queremos nosotros en nuestra pieza de jamón. Vamos a mezclar perfectamente hasta que se haga una mezcla homogénea. Y llegaría el momento de untar nuestra pieza de jamón. Vamos a engrasar algún molde. En este caso yo engraseé una charola. ¿Cómo la engrasas? Ya sea con aceite o con mantequilla. Simplemente la untas. Esto es para que no se nos pegue nuestra pieza de jamón. Ya quedó lista nuestra pieza de jamón y también quedó listo nuestro glaseado. Ahora lo único que vamos a hacer es, bueno, les aconsejo que desde ahorita o desde antes prendan el horno, lo vayan precalentando a 220 grados para que esté bien, bien caliente. Y ya lo único que vamos a hacer es bañar con nuestro glaseado el jamón. Y nos lo vamos a llevar al horno por 40 minutos a 220 grados centígrados. Aquí tú, si tú quieres, le puedes agregar algunas rebanadas de piña en almíbar. Le puedes poner, bueno, ya al final para adornar. También algunas cerezas, algunas mentas, lo que tú prefieras. A mí no me gusta casi eso porque no me gusta lo agridulce. Pero bueno, se lleva perfecto también si tú así lo prefieres. Nos lo llevamos al horno, como les decía, 45 minutos, 220 grados centígrados. Olvide mencionarles que durante el tiempo que está en el horno, con el mismo glaseado lo vamos a necesitar ir bañando. Lo bañamos aproximadamente unas 4 o 5 veces más de esta vez que lo estamos bañando de inicio para meterlo al horno. Y lo estamos bañando constantemente con el glaseado para que nos quede perfecto. Bueno, pues ya quedó listo nuestro jamón de pierna glaseado. Bien sencillo, bien fácil de hacer. Queda delicioso, ideal para acompañarlo con algún puré de papa, con alguna ensalada de manzana. Ahora para ya sea la cena de navidad o la cena de año nuevo. Espero que te haya gustado el video, dale like, suscríbete, comparte el video, nos ayudas bastante y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, recuerda pasar a ver. Voy a dejar aquí en la descripción el link para que pasen a ver la serie de recetas navideñas. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho, hasta luego. Chau. 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 Chau.